Por fin, una lucecita al final del túnel y buenas noticias de la Corte Federal de Estados Unidos. Hubo una ley, no sé si la escucharon, el año pasado, se supone que iba a tomar efecto febrero del 2020, donde ahora los cónsules y los oficiales de inmigración pueden utilizar de manera más grande, no que no lo podían hacer antes, pero de manera más amplificada el que una persona haya sido o tuviera la tendencia de ser carga al gobierno. En inglés le llaman public charge. Y muchos han estado preocupados, me afecta que pedí en tal fecha, que pedí tal cosa, que pedí para mis hijos. Entonces todo esto de la solvencia económica y probar que no van a ser carga ha sido un dolor de cabeza para la comunidad inmigrante de habla hispana. Las buenas noticias de la Corte Federal es que dijeron, si alguien necesita pedir ayuda del gobierno durante el periodo de pandemia y de COVID-19, lo pueden hacer y está prohibido el servicio de inmigración de utilizarlo y decir, esto le va en contra del solicitante de residencia. ¿Qué quiere decir? Que si usted está en necesidad de estampillas de comida, de Medi-Cal, que es asistencia de gobierno, pero en forma médica o de dinero, lo puede pedir si le han quitado su trabajo, le han reducido las horas, ha perdido su trabajo. Puede pedir asistencia pública si está en trámites de residencia. Pero obviamente no es para toda la vida, va a ser durante el periodo denominado pandemia. Entonces un ejemplo, si esto durara todo el 2020 hasta final de año, y usted ahora empieza a recibir asistencia y la corta cuando dicen se acabó la pandemia, y el año próximo va a lograr la residencia, a lo mejor ya va en trámites inclusive, o los inicia el año que viene, no van a poder usar este periodo, esta ventanilla del COVID en su contra. Entonces muy buenas noticias, no solo para poder cuidar a su familia y poder recibir la asistencia necesaria para poder seguir adelante, pero también que no tengan ese temor de cómo me va a afectar esto en mi trámite de residencia. Les recuerdo, me han hecho muchísimas preguntas por las redes que si les afecta para la ciudadanía. O sea, los que ya son residentes están con temor de que cualquier tipo de ayuda que reciban durante este periodo de COVID que les va a afectar para la naturalización, no afecta. Otra idea que tiene la gente que es errada es también que si piden ayuda de desempleo que les va a afectar también. Recuerden, usted le quitan de su cheque cada semana o cada mes una cantidad que va al fondo, que es el fondo de desempleo. Usted está pidiendo dinero para sustentarse de ese fondo que usted mismo ha hecho contribuciones y no se considera carga pública. Entonces, les digo esto para tratar de alguna manera, aunque sea pequeña, de tranquilizarles, que pidan la asistencia que necesitan durante este periodo histórico de la pandemia del COVID y a la vez no tengan miedo que les va a afectar en su residencia permanente. Por favor, compartan este video. Creo que es información que en la calle mucha gente malinterpreta y lo van comunicando de persona en persona y quizás alguien que ustedes conocen necesite esta ayuda y porque escuchó por ahí que les va a afectar, están pasando malos ratos económicamente. Así es que, por favor, compartan. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto. Hasta la próxima.